Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Tejer el día de hoy. Y bueno, pues me encuentro súper afónica porque me enfermé, ando súper agripada, pero ya el día de hoy me siento un poquito mejor, puedo hablar un poquito más claro, más fuerte. Así que me estoy animando a preparar este bonito paso a paso para todos ustedes. Y bueno, pues mil disculpas por esta falla que traigo en la voz. Ahora sí perdí la voz, amigas. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Muy bien, voy a tejer toda la pieza con el crochet de 3 milímetros. Si ustedes la quieren más grande, pueden usar el del 3,5 o el del número 4. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar con arito mágico. Cualquiera que ustedes sepan realizar, simplemente siguen el mismo paso. Ahora vamos a tejer en punto alto, vamos a subir dos cadenas. Y vamos a tejer con lazada adentro del arito, así, saliendo por dos y por dos. Un total de 14 puntos. Aquí llevamos los primeros dos, este es el punto número 3, punto número 4, 5, 6, 7. Y el último, el punto número 14. Muy bien. Una vez listos estos 14 puntos, vamos a cerrar el arito. Y voy a echar la hebra para atrás, entrando por aquí, así. ¿Ok? Para que cierre mucho mejor. Ahora retomamos aquí nuestra hebra y cerramos con punto deslizado en el primer espacio. Cerramos, cerramos y ya tenemos aquí la vuelta número 1. Ahora, a continuación, en esta parte vamos a subir una cadena, ups, que quede muy bonita. Ahora, así, yo voy a tejer aproximadamente 35 puntos. Pueden tejer 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, así, bueno. Pueden tejer el número de cadenas que ustedes quieran. Esto lo vamos a transformar en un resortito. Así que entre más cadenas, pues más largo el resorte. Y listo, miren, aquí ya finalicé la cadena. Únicamente tejí 30, porque ya me andaba cansando, amigas y amigos. Bueno, el número de cadenas que ustedes decidan estará muy bien. Y ahora vamos a tejer una cadenita más para poder iniciar. Y entramos en el espacio que sigue. A ver si lo captura bien la cámara. Muy bien, aquí. Vamos a entrar con punto bajo. Y vamos a tejer un total de 3 en el mismo lugar. Así, tejemos 3. En el espacio que sigue también tejemos 3. Muy bien. Y así nos vamos. En cada uno de los espacios nos vamos de 3 en 3, de 3 en 3. Tejemos 3 en cada espacio. Ok, miren. Y se va a ir haciendo un lindo churrito. Y está súper, súper, súper bonito, amigas y amigos. Entonces, así es todo el paso que hay que tejer. Toda la cadena hasta llegar hasta acá. Ok. Muy bien. Nos damos entonces así. Tejiendo 3, cadenita que sigue. Tejemos 3. Que no se les pase ningún espacio para que quede muy bonito. Miren, amigas y amigos. Pues listo. Así es como luce este churrito hasta este momento. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar en el espacio número 2, 1 y 2. Y aquí cerramos con punto deslizar. Tuvimos una cadenita y ya podemos cortar. Muy bien. Y ahora sí, miren, desde aquí, desde abajo, vamos a ir acomodando para que agarre una bonita forma. Nuestro churrín, 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 churrín. Así. Ok. Ya quedó. Ya quedó muy bonito. Y ahora sí, todas las hebras las vamos a ocultar entre tres. Bien, iniciamos la siguiente pieza de color negro. Vamos a preparar nuestro nudito de inicio. Así, dejando un poquito largo para ocultar al final. Ahora sí. Vamos a subir 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora estas 8 cadenas vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los espacios. Debemos tener un total de 7. Y listo, miren, aquí ya finalicé todos los puntos. Vamos a subir una cadena, giramos, vamos a entrar en el primer espacio con punto deslizado, espacio que sigue, punto deslizado, espacios que sigue, punto deslizado. Subimos una cadena y volvemos a entrar en ese mismo espacio y tejemos punto bajo. 1, 2 y 3. Vamos a tejer 3 puntos bajos, subimos una cadena, giramos y vamos a volver a tejer encima de esos puntos un punto bajo. Así. Muy bien. Subimos una cadena, giramos, vamos a tejer los primeros dos. Aquí nos detenemos para subir una cadena. Muy bien, tejí 10 cadenitas, vamos a hacer un picot en esta parte, así para cerrar esta cadena. Y vamos a tejer un punto bajo en el último espacio. Ok. Ya tenemos aquí un bonito sombrerito. Así. Ok. Subimos una cadena y aquí ya podemos cortar. Ahora voy a decorar el pequeño sombrerito, voy a entrar aquí, de color rojo, ups, y voy a hacer punto deslizado. Voy a hacer así, deslizado, deslizado, deslizado. Aquí ya voy a cortar y voy a ocultar la cebra. Y miren, para la siguiente pieza vamos a preparar una cadenita de 11 puntos. Muy bien. Vamos a continuar tejiendo en punto bajo en el segundo espacio. Entramos y tejemos un punto bajo. Vamos a tejer un total de 3, 1, 2, 3. En el cuarto espacio vamos a entrar con un punto deslizado. Y vamos a subir... 6 cadenitas, las vamos a tejer todas en punto bajo. Y listo. Miren, aquí ya finalicé estos puntos. Aquí fue donde iniciamos y ya tejí estos. Ok. Ahora vamos a doblar la pieza así. Vamos a entrar en este espacio para acá con punto deslizado. Y vamos a tejer todos estos puntos que se presentan a continuación con un punto bajo en cada espacio. Así, de la próxima cadenita. En el último espacio vamos a tejer un punto deslizado. Subimos cadena y podemos cortar. ¿Y qué creen, amigas y amigos? Pues listo. Este bonito hombre de hielo o muñequito de nieve ya quedó listo. Al final le puse un lindo cascabel. Y miren todo su resorte. Se lo llené de hermosos y lindos cristales. Bueno, estos cristalitos así los venden ya. Es una tira. Ya si la venden, si ustedes tienen, pueden colocársela. Yo aquí la tenía y quise aprovechar para que este hermoso muñequito se mire bien bello, ¿verdad? Quedó muy elegante, amigas y amigos. Es muy nice. ¿Verdad? Es un bling bling. Bling 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 bling. Y bueno, pues me ha encantado mucho tejerlo. Me la pasé muy bonito. Creo que me recuperé, ¿verdad? Que ya andaba bien desanimada, amigas, porque ando muy enfermita. Pero bueno, ya me estoy recuperando. Espero mostrarles cositas más hermosas, muy bellas. Muy bien. Pues que se la pasé muy bonito. Espero ya mejores... Perdón. Espero mañana estar un poquito mejor de la voz. Y bueno, me estoy cuidando muchísimo para recuperarme muy pronto. Bueno, amigas y amigos, nos vemos. ¿Ok? Que se la pasen muy bien. Me encantó, me encantó. Me encantó. Me encantó.